Esta semana el gobierno de Nuevo León realizó diversos eventos para beneficio a los neboleoneses. Aquí te presentamos un resumen de lo más destacado. En la ceremonia despedida del general Tomás Jaime Aguirre Cervantes como comandante de la Cuarta Región Militar, el gobernador elogió su desempeño en bien de la seguridad de Nuevo León. El acto se llevó a cabo en la explanada del 22º Batallón de Infantería de la Séptima Zona Militar, en el cual estuvo presente Álvaro Ibarra Hinojosa, secretario general de Gobierno, y el general Antonio Solorza Nortega, comandante de la Séptima Zona Militar. Para oficializar la inversión que realizarán en pesquería los 11 proveedores de la empresa automotriz Kia Motors, el gobernador y los representantes de las compañías firmaron un convenio de inversión. De esta forma, los empresarios orientales se comprometen a establecerse cerca de donde operará la armadora coreana en Nuevo León, donde a la vez generarán hasta 9.000 empleos directos. El gobernador mencionó que si Kia eligió a Nuevo León para establecer su planta, es porque la entidad cuenta con la capacidad, la calidad y la cantidad de gente para poder llevar a cabo este proyecto. El gobernador atestiguó la toma de posesión y protesta de bandera del general de división del Estado Mayor, Miguel Ángel Patiño Canchola, como nuevo comandante de la Cuarta Región Militar. Ante funcionarios estatales, federales, municipales y los gobernadores de Tamaulipas, Egidio Torre Cartú y de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, el mandatario pitrón, le dio la bienvenida al general y reiteró su compromiso para seguir trabajando en conjunto a fin de salir adelante en la responsabilidad que se tiene con la ciudadanía de Nuevo León. Nuevo León es la entidad con mayor asistencia a eventos institucionales, afirmó el gobernador durante el informe anual de actividad turística durante el año 2014. El reporte de los indicadores en este rubro estuvo a cargo de Lorena Lagarsa Venecia, directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado Coretura. Meina de la Cruz dijo que gracias al trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada, el turismo de Nuevo León se ha cambiado para pasar de negocios a placer y diversión. Seguimos construyendo un Nuevo León más justo y unido que nunca. Gracias por ver el video.